Ya hemos bajado a la Puerta del Sol, ahora después de comer algo por ahí o dar un pequeño rule quedaremos con Nike y luego iremos para la sala. Y ha faltado un poco a las 7 de abril así que iremos antes de eso. Y nada, así una panorámica.